la mejor inversión en la óptica porque que sucede los cuerpos van cambiando la tecnología de los cuerpos van cambiando y la aplicación de cada cuerpo varía pero si yo voy a empezar en fotografía o en vídeo tengo la habilidad de comprar un lente kit que viene con la cámara y con este empiezo si estoy en el nivel de principiante y estoy en el nivel profesional que lo que va a suceder voy a comprar un lente de una apertura constante el cual me va a permitir tener la misma brillantez en el rango completo del zoom ahora qué sucede cuando yo hago mi inversión de lentes no importa si el cuerpo es full frame o de sensor pequeño voy a tener esa inversión va a ser dudadera por las funciones que van a cambiar en el futuro en los cuerpos